Este es Sinoe 17B para los floteros, fuerte viento en la ciudad de Cali, especialmente en Sinoe. Hoy, martes 6 de agosto de 2019, en el informe ambiental de nuestro sector de Torgoyo Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad especial en el territorio. La energía normal, el combustible normal, el cable operando normalmente, las cabinas están a ver ahí en movimiento. Los trabajos en el colegio Arenas de Anzuategui, a María Marcha, el sendero de Callanalejo, full trabajo. Y aquí, en el futuro, se dedica una campaña de Don Enrique, que las obras van aceleradas. Sí, lo decimos, pero con este porterillante que nos mueve el celular, un saludo para Don Enrique allá en Anagún, España. El sonido de la campana del carro del aseo. Este es Sinoe 17B para los floteros, en el informe ambiental de nuestro sector de Torgoyo Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad especial en el territorio, todo está tranquilo. Fuerte calor, pero también un fuerte viento este 6 de agosto de 2019, en el informe ambiental de nuestro sector, Héctor Fabio Espino Hurtado. Las tensiones en Sinoe, cada día son más y más. Este es Sinoe 17B para los floteros, en el informe ambiental de nuestro sector de Torgoyo Espino Hurtado, para hoy, martes 6 de agosto de 2019. En caso de presentar algún deslizamiento, o que lloviera, o rozamiento de las quebradas, si es que llueve, alguna calamidad física, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Este ha sido el informe ambiental de nuestro sector, Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy, martes 6 de agosto de 2019. Nos dejamos con las escenas de el trabajo en el sector de Torgoyo Espino Hurtado. Acá en el futuro se dedica un equipo de Sinoe 17B para los floteros, y el medio ambiente de los floteros para todos ustedes. Este es el día número 171 de los floteros, aquí en el antiguo flotero de la iglesia de San Fernando, futuros vehículos en campeones. Y este fue el informe de riesgo de parte de nuestro sector ambiental de Torgoyo Espino Hurtado para la Comuna 20 de Santiago de Cali, informe ambiental. Quedamos todos los días y que hoy estamos diciendo que según nuestro sector ambiental de Torgoyo Espino Hurtado,